Bueno, nos llegó tener la posibilidad de viajar a jugar con Juventud el día sábado con Juventud de San Luis y como justo está el fin de semana largo lo habíamos charlado un poco el año pasado con algunos dirigentes que a raíz de las últimas concentraciones que habíamos tenido el año pasado le había hecho bien el grupo, como es un grupo nuevo por ahí estaba la posibilidad de conseguir por medio de uno de los dirigentes un lugar en San Luis para ir a quedarnos unos días y da la posibilidad que tengo esta Claudio Taxeira por hoy trabajando también en estudiantes de San Luis para meter dos partidos y me invitó para el día lunes así que bueno, armamos viajar el día sábado jugar por la tarde con Juventud de San Luis entrenar el día domingo por la mañana en las instalaciones de estudiantes de San Luis y el día lunes por la mañana hacer un amistoso con la gente de estudiantes de San Luis que el día domingo ya empieza el campeonato del Nacional B así que jugaríamos con un remanente de estudiantes el día lunes y volveríamos a Maquina el lunes por la tarde y el martes jugaríamos con Independencia de General Levalle acá de local en las instalaciones del club Es decir, ¿con cuántos jugadores estarías viajando? ¿O cuánta gente viajaría, digamos? Alrededor de 35 somos los que viajamos entre el cuerpo técnico algunos dirigentes que viajan y bueno, alrededor de 26, 27 jugadores que estarían en la elevación como para hacer esta mini pretemporada afuera digamos que son con tres días y bueno, quedaría un grupo de gente de cuerpo técnico acá trabajando con el otro grupo de jugadores y parte de los jugadores de reserva y todo el plantel de su 17 para que el día martes estén en condiciones de poder ser partícipe del amistoso con la Independencia Fernando, ¿hay inicio más o menos de fecha del campeonato de la Liga de Río Cuarto? ¿Se estima que el 15 de marzo estaría... 15 o 16, no me acuerdo si cae sábado o domingo 15 no recuerdo pero esa sería la fecha estipulada para arrancar el comienzo ¿Es decir, no hay sorteo todavía tampoco? No, lo bien que se ha dividido son las zonas y lo que no está hecho es el sorteo que creo que se va a realizar como el año pasado acá en las instalaciones del club también ¿Aquí en Maquina se va a hacer? Creo que es una posibilidad, sí Fernando, ¿esto significaría que en esta mini gira que van a hacer por San Luis se van a jugar tres o cuatro partidos y que va a permitir seguramente ya ir delineando lo que va a hacer el equipo para participar dentro del Senado de la Liga? Sí, ya hemos hecho algunas prácticas no muchas, pero bueno, hoy hacemos otra más hoy sería la tercera práctica de fútbol ya más bueno la base del año pasado te ayuda mucho, hay que ir tratando de ir encajando la gente que ha venido a sumar y bueno, ir tratando de que ellos tengan una competencia sana dentro del grupo y bueno, que el que esté mejor ese fin de semana le tocará jugar, así que esa es la idea lo que se les está metiendo en la cabeza como para que ellos trabajen pero gracias a Dios lo vienen haciendo muy bien el grupo completo Por último, ¿se ha sumado algún jugador más? ¿Algún refuerzo más? No, no, lo que manteníamos cuando te dije, te los nombré la vez pasada se mantiene el mismo número de jugadores y bueno, con el grupo de jugadores de acá hay algunos que se han sumado de acá de lo que es de Tosquita y bueno, el chiquito este Becerra, Jorjito de allá de Levalle y bueno, lo de siempre, los refuerzos que nombré ¿Cuál nena solucionó el problema? Aparentemente creo que ayer viajó, anteayer viajó a Río Cuarto a hablar con la gente municipal y tengo entendido que gran parte del inconveniente ya está solucionado y así está solucionado